¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, nosotros somos la familia Gómez Salamanca y bienvenidos a un nuevo vlog. Ahora sí, estamos de regreso nuevamente, estamos por aquí. Había dejado de subirles videos, ya vamos como para un mes, mes y medio, si no es más, pero pues tenemos varias cositas que contarles. Bueno, vamos a empezar por el principio. Resulta que, pues yo ya les había comentado en otros videos que yo tengo mi emprendimiento de alfajores y de galletas, ¿se acuerdan de eso? Bueno, lo que hicimos fue organizarnos, ahora sí, nos organizamos, seguimos aquí en la casa, pero seguimos trabajando diferente, compramos algunas cositas. Por acá, bueno, hubo una remodelación en la casa completamente, por acá quedó la oficina, pero bueno, ya les voy a ir mostrando y les voy a contar de a poquito. Cambiamos el nombre de nuestra marca, cambiamos el empaque, cambiamos todo y les voy a mostrar, lo voy a poner por aquí. Miren, ahorita las cajas se ven de esta forma. ¡Tarán! Esta es nuestra nueva marca y se ven así, pero falta ponerles... ...por el detrás. Así se ven. ¡Tarán! Y tenemos tres presentaciones, son tres cajas, tres tamaños. Y bueno, quería que conocieran un poquito de nuestro trabajo que ha sido este mes y medio. Por eso pues había estado como un poquito perdida, porque nos habíamos como enfocado en esta parte, como en organizar, en la decoración, en los implementos que teníamos que comprar. Y ahí vamos, ahí vamos haciéndole. Gracias a Dios, estamos trabajando fuerte para crecer pues esta marca. Y quería compartirlo con ustedes. Por acá atrás, igual estamos viviendo todo normalito. Lo único, bueno, tengo que bajar toda esa ropa. Quedó el comedor en esta parte, miren. A ver, les muestro por acá. Acá pusimos el comedor y pusimos esta cortina, porque acá atrás hay unos equipos, pues que los tapamos. Y por acá, en la otra habitación, que es la que quedaba cerca del baño, quedó Salomé. Está vuelta nada a esta habitación, porque ahorita son como las ocho y media de la mañana más o menos. Ya Salomé se fue a estudiar. Y me voy a poner a organizar toda esta casa, porque está vuelta nada y ustedes me van a acompañar. Y acá ya nos pasamos nosotros, acá quedó nuestra habitación. Por acá ya quedamos acomodaditos. Hay tanta cosa que no sé ni por dónde empezar. Bueno, vamos a ponernos manos a la hora. Voy a recoger todo esto de este escritorio. Hoy me van a acompañar así en un día normal de ama de casa, porque tenemos que hacer unos arreglitos allá adelante. Y yo creo que el próximo video ustedes me van a acompañar un día de trabajo, un día de producción de nuestros alfajores, de nuestras galletas. Cómo trabajamos, cómo elaboramos todo, cómo es el proceso de empaque, cómo es el proceso de envío. Así que ustedes no se vayan a perder los próximos videos, porque van a estar súper chéveres, súper interesantes. Y sigamos con el oficio de la casa. Bueno, creo que ya quedó terminada, recogida toda la habitación de sala. Pues falta limpiarla y barrer y trapear, pero pues ya, ya quedó más recogida. Voy para la cocina, voy para la cocina. Voy a organizar la cocina. Por acá está todo así, así se ve, tatatá. Voy para la cocina porque, pues apenas desayunamos. Entonces tengo que lavar la losa para ver qué hago de almuerzo. Ya sé qué va a hacer de almuerzo. Voy a hacer una crema de choclo y con pollo desmechado y el arroz. Vamos a ponernos a lavar losa. Vean, ya quedó la estufa limpia y por acá puse a cocinar la pechuga. La voy a tapar para que se ponga a pitar y pues esté más rápido. Bueno, ahora sí, mientras esta pechuguita pita y ya con la cocina arreglada, me voy a poner a bajar toda esta ropa para doblarla. Bueno, como la pechuga ya prácticamente estuvo, la tapé ahí en un platico mientras tanto. Y acá estoy diluyendo el sobrecito que les había mostrado la crema de mazorca en leche para ya ponerlo en la olla. Vean quién llegó ya por aquí a estudiar, ya anda almorzando. Y este fue el almuerzo, arroz blanco, tajá, jugo de maracuyá y la cremita de choclo. Y como ya almorzamos, vean, vamos a ver televisión un ratico y vamos a comernos un dulcecito de guayaba. ¿Con qué amor? Con el ventilador. Miren, vamos a comer dulce de guayaba. Deposte. Bueno, vamos a hacer un ratico de pereza mientras nos comemos este dulcecito. Dame. Dame una película. El último clip lo grabé aquí en la cama, cosa que ya pasó muy buen rato, pero, bueno, volví a la cama. Ya está de noche, ya son como las nueve de la noche. Vamos a jugar un ratico parqueas. Ya llegó Junior también a trabajar, por acá está Salito. Y estamos esperando que llegue la comida porque se lo pidió Nuggets. Y pedimos hamburguesas, maizitos, para comer viendo televisión. Yo pedí una cajita feliz. Así que vamos a jugar parqueas mientras llega la comida. Alguien en qué color voy a elegir. Voy a elegir este. El rosado. Entonces yo voy a elegir el amarillo. Mira, mamá, los que ya no juegan, el color primero lo cojo y dice rojo, ¿cierto? Sí. Entonces el rojo, este rojo es el que dirige a todos. Ta, 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 ta. ¡Mira lo que me tocó! ¡Ay, qué lindo! ¡Me tocó Pikachu! ¡Ay, está súper lindo! Bueno, ahora sí ya llegó la comida. Vamos a comer. Ya está casi listo. Y bueno, ya hoy es un nuevo día. Muchísimas gracias por haber visto este vlog. Espero que les haya gustado mucho, que no se desconecten, que nos sigan en los próximos videos porque van a estar súper interesantes. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Si no se han suscrito a nuestro canal, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno, ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao!